La Comarca de la Comarca 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 de la Comarca ¿Qué es eso que no se lleva? Que no está de moda Tener hospitales? La asistencia hospitalaria ¿Será que no está de moda Tenerlo en Cuenca? Y está de moda cogerlos en ambulancias Que además mienten porque no lo hacen Y llevárselo a otros sitios En lo que dependa de Emiliano García Paje Cuenca va a recuperar El protagonismo y la prioridad que necesita No digo la que merece Que también La que necesita Porque en ningún sitio como aquí Es tan importante La apuesta pública Y Cospedal ya no es que venga por aquí No es que no se atreva A salir en la procesión de Semana Santa Que también Eso es poco relevante Lo verdaderamente relevante Es que pasan de la provincia de Cuenca Es que pasan y mucho Y se nota mucho De la ciudad de Cuenca